realmente nos estamos invitando a todos los socios de negocios a conocer las tecnologías de color blue como saben todos color blue es visión nocturna color no hay mucho más que hacer al respecto en hit vision estamos garantizando inventario estamos ofreciendo mejor precio al mercado estamos ofreciendo la mejor cadena de suministro que existe y sobre todo la mejor calidad de capacitación y entrenamiento que hay en el mercado entonces realmente lo que queremos hacer es invitarnos a todos ustedes a que se suben al canal de hit vision tenemos programas de verdad para diferentes tipos de mercado para diferentes tamaños de cliente no duden en llamarnos no duden en acercarse siempre hay alguien que conteste el teléfono y puede solucionar cualquier duda o satisfacer cualquier necesidad que puedan tener en lo que se refiere al rango de seguridad color blue es la solución del momento y los invitamos a conocer